y bueno amigos este va a ser mi nuevo canal que vi en garage va a ser contenido sobre autos ahora lo que se puede es lograr autos y aquí voy a presentar mi jeep jk bueno amigos este es mi jeep jk 2013 cuatro puertas aquí les voy a enseñar algunas de las modificaciones que tiene empezando por las llantas amigos son llantas pro con con 40 los reinos son también pro con 40 son 17 perdón son especiales para esa llanta para la llanta 40 aquí atrás traigo la defensa de metal traigo las luces de la taiwanesa la extra atrás que muestra ahí todas las suspensiones fox 2.0 trae los diferenciales con paso 5 13 creo para que aguante las llantas trae los duales aquí atrás las cartoneras estos de aluminio trae los rock slider para las piedras los escaloncitos estos para que no sirven para nada pero ahí están para subirse al techo trae igual fox acá enfrente trae su highlight que ya le falta una pintada las barras los duales el snorkel también trae de marca que marca que marca es road rage road road rage la defensa aquí no más le falta el winch defensa de aluminio y unos duales de suspensión de suspensión de suspensión cuando yo lo compré traía las barras originales estaba así levantado pero traía las barras originales primero que nada el diferencial que trae paso 5 13 es un diferencial reforzado yo lo mandé a reforzar en modificaciones contreras ahí pueden ver ahí está la marquita de modificaciones contreras de atrás las barras de dirección también ellos me las pusieron creo que ellos lo fabrican ahí en modificaciones contreras ya con sus canicas y todo este yo lo compré lo acabo de comprar porque traía bamboleado esta madre ya ya bamboleaba y traía uno road road country ya tenía juego ese pero este ya esto salió bueno bueno me ha salido bueno todo el jale de suspensión ese es el aventador de modificaciones contreras hace muy buen jale los morros la neta de luces traigo estos como ojos de ángel pero usando todo esto en la noche se ve bien bonito y por las barras también se alumbra macizo amigos esto es lo que les decía de los ojos de ángel que se ven bien bonitos en la noche miren así es como se ve todo alumbrado ya pues se ven bonito en la noche bueno a mí me gusta como se ve por dentro no más trae estas las agarraderas rojas en el exterior de que le puse una más nuevo está muy sencillo por dentro y y y y y y y y y Gracias por ver el video.